Saber cómo, el canal que te lo explica, claro y fácil. Abre la aplicación de YouTube y oprima la cabecita sin cara. Dale en acceder y continúa. Selecciona crear cuenta y para mí. Si tú ya tienes un email de Gmail, puedes saltar a este minuto del video. Continuemos. Ingresa tu nombre, fecha de nacimiento y género. Aquí inventamos nuestra dirección de email, la que usarás para acceder a todos los servicios de Google. Guarda tu contraseña en la sección de tu cerebro que no olvida las cosas. O que te la guarde tu teléfono. Aquí pones tu número de teléfono, para que Google te mande tu código de confirmación. Esto confirmará tu cuenta y también te ayuda a restablecer tu contraseña cuando la olvides. Dale hacia abajo si aceptas. Y en esta pantalla, ingresa ese código de confirmación que te acaba de mandar Google por mensaje de texto. Aquí te presenta tus datos de tu cuenta de Google. Dale en Siguiente. Revisa las condiciones. Dale para abajo y Acepto si aceptas. En un segundito nacerá tu cuenta de YouTube. ¿Viste que la cabecita sin cara ya tiene tu letra? Bien. Aquí elige los temas que te interesan para que YouTube sepa cuáles temas mostrarte y selecciona Continuar. Si no quieres, dale en No Gracias. Ya entraste y estamos listos para lanzar tu canal. Hay dos tipos de canales. El personal que se hace en cinco segundos así, mira. Dale aquí en tu canal y crear canal y estarán listos. Para hacer el de marca, o sea, el de tema y nombre que tú quieras, tenemos que ir al menú de ajustes. Y hasta ahora, tiene que ser por la página de web de YouTube, o sea, con un navegador de internet. No se puede dentro de la aplicación de YouTube. Vamos, abre tu navegador preferido y ve a www.youtube.com. Volveremos a iniciar una sesión ya que estamos entrando por otro lado. Ingresa tu Gmail y clave. Ok, aquí viene la gran clave de este video. Pero, ojo, ¿ves que la página es muy parecida a la aplicación? Es porque estamos en la página versión móvil y nosotros necesitamos la página completa. Para obtenerla, sigue estos pasos según tu sistema de teléfono. Aquí tienes el de Apple y Android. Verás que se volverá a cargar la página para el sitio web completo. Ahora, por aquí, sí vamos a poder accesar el menú completo de los ajustes. El próximo paso varea. ¿Ya has hecho un canal de YouTube con esta cuenta de Gmail? Si no estás seguro, no te preocupes. Vamos a ver las dos formas. Y pronto los pasos se volverán a juntar. Empecemos con el sí. Ya has hecho otro canal. Selecciona ver todos mis canales o crear uno nuevo. Dale en crear un canal nuevo. Y aquí esperamos unos segundos para ver cómo hacer si no has creado un canal. Dale en crear un canal nuevo. Todavía no le des en crear canal. Eso creará uno personal. Nosotros queremos uno tipo marca, empresa o lo que no sea nuestro propio nombre. Por eso hay que darle en utiliza un nombre de empresa u otro nombre. Ok, nos volvemos a juntar. Aquí declaramos el nombre de nuestro canal. Haremos un canal, por ejemplo, para ver cómo hacerlo elaborado. En esta pantalla es donde podemos diseñar nuestro canal. Primero vamos a poner nuestro logotipo aquí. Editar. Cargar una foto. Y selecciona la que quieres que sea tu logotipo. Listo y... ¡Sas! El fondo lo puedes escoger por aquí. Todo quedó bien. Ahora solo falta un paso más para lanzar nuestro canal profesional. Regresemos a la aplicación de YouTube por estos menús. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Entremos a nuestro canal nuevo por la bolita de tu nombre. Ahora dale en cambiar de cuenta para elegir tu canal. Te va a aparecer esta pantalla una vez más. Súperala y otra vez dale aquí para entrar a las configuraciones de tu canal. Para poner nuestra descripción para decirle al mundo de qué se trata nuestro canal. Dale aquí en la plumita para agregar la descripción de tu canal. Excelente, están listos para subir su primer video. Este botón lo verás sobre la aplicación para subir videos al instante. Tus opciones son directamente transmitiendo en vivo o si quieres, puedes tomar tu tiempo para grabar y revisar antes de publicar o subir un video que ya tienes cargado en tu teléfono. Si quieres más control sobre tu canal, te recomiendo la aplicación de YouTube Studio. Te trae casi todas las funciones que tiene la página web. Es muy recomendada si no tienes una computadora a la mano. Por curiosidad, vamos a ver cómo aparece nuestro canal en la pantalla grande. Visita tu canal por aquí si puedes para descubrir todo lo que YouTube ofrece para tu canal. Si quieres, pero no puedes, no te preocupes. Recuerda que con la aplicación de YouTube Studio también te servirá muy bien. Suscríbete y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.